Definitivamente en República Dominicana los políticos no encuentran qué hacer. Y aquí resaltan el nombre de una figura, le dedican cualquier actividad, le colocan el nombre a una calle, designan un salón a nombre de cualquiera, sin tener los logros y los atributos y los aportes ni la trayectoria necesaria. Fíjense ustedes el invento del Senado de la República. Ahora el auditorio del Senado, el hemiciclo del Senado de República Dominicana, se llamará Eduardo Estrella. Eduardo Estrella es el actual senador por Santiago de los Caballeros, fue presidente del Senado, también fue ministro de Obras Públicas y candidato presidencial en una ocasión. Yo me pregunto, ¿cuáles han sido los aportes significativos, importantes, la trayectoria extraordinaria de Eduardo Estrella? ¿Cuántos presidentes no ha tenido el Senado de la República? ¿Cuántas figuras no han sido candidatos presidenciales y vicepresidenciales en el país? ¿Y cuántos cientos no han sido ministros? ¿Cuál es el logro palpable de Eduardo Estrella? El senador más insulso que he conocido, la figura política más desabrida que he conocido y que he visto para colocarle el nombre de tan importante auditorio, salón o hemiciclo como el Senado de la República. Definitivamente nuestros legisladores están fuera de sí, por ello es que el Senado ha perdido tanto prestigio, por ello es que se ha cualquerizado tanto, y por ello es que ya se le ha perdido el respeto a la figura de los legisladores, porque al fin y al cabo son unos disparatosos, estúpidos. ¿Cuáles son los aportes del zombi? Porque parece un zombi de Eduardo Estrella, para colocarle su nombre al Senado de la República. Al Senado no corregimos, al hemiciclo, al auditorio. El poder de Dios, quiten eso de ahí.